Esteban es un niño de 5 años de edad, recientemente fue diagnosticado con autismo. Dicho diagnóstico fue un golpe duro para su madre quien busca ser apoyada con las terapias y tratamientos que necesita. Cada una de ellas tiene un costo que oscila entre los 300 y 400 pesos diarios por tiempo indefinido o hasta que Esteban pueda ser más sociable. Lo lleve un poco a terapias, pero la verdad son muy caras, las terapias por fuera son muy caras. Lo dejé de llevar porque ya no me daba mi economía. Josefina solo busca una mejoría en la condición de su pequeño y tiene la confianza de poder encontrar quien le apoye o le ayude a que dichas terapias sean más económicas. Primero, el que aceptes que tenga tu hijo autismo cuesta mucho trabajo. Primero tienes que aceptar que tiene autismo y después tienes que abrirte a otras posibilidades. Y es lo que me está pasando a mí. Estoy buscando otro apoyo porque no puedo dejar a mi hijo sin terapias. Que me ayuden a cómo tratarlo, porque a veces no sé cómo tratarlo. Esteban lucha día a día por tratar de integrarse con sus compañeros de escuela y su madre busca poder ayudarle para que esto suceda. Pero sola no puede, por lo que lanza un llamado a quien pueda tenderle la mano. Carlos Carpizo Terrones, a quien corresponda. Gracias.